El falso ratón Mariana vieja amiga, no podré hacer eso todo el día Dejé encontré algo Victoria vieja amiga, no encontré algo victorio y se di algo O una lata Espera amiga, tú que vas a comer Lo mismo de siempre Comeré una calcetín sucio y un calzón sucio Bueno creo que vamos a comer cosas Como una lata y una calcetín sucio y un calzón sucio sucio ¿De quién es esa basura? Bueno Mariana, vámonos de aquí, es un salvo de aquí superior ¡Aléjense de mi basura, entiéndanlo por última vez! Mariana amiga mía, tengo que comer algo Tal vez encontrar un trabajo ¿Un trabajo? ¿Te volviste loca o qué? Perdóname Victoria, no sé lo que me ha pasado ¿Qué soy yo? Hay un plan que debemos hacer, hay que esperar hasta que se haga de noche Bueno, esperaremos a que se haga de noche ¿Y entonces? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y después? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Sí, en efecto es un gato ¿Podemos conservarlo? Podría atrapar ratones No seas tonta cariño, sabes que no tenemos ratones Yo puedo actuar como un ratón Voy a morder un queso Es el ratón más feo que he visto Y está golpeando nuestro queso Ahora atrapa a ese ratón Oh rayos Nadie podrá rescatarme Así es pequeño ratón No puedes escapar Además tus días están con todo Ja 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 ¡Auxiliooo! Oh ese gato blanco humanizado me quiere matar Ella es muy rápida y muy astuta Que un gato antropomórfico que caza ratones Basta, ayuda, basta Socorro, auxilio Así es como te atrapé sucio ratón Oye gato ¿No vas a comerte ese ratón? Bueno, adelante Ponlo en tu boca Eso es Cómetelo de una vez No seas tímido Tú sí eres un buen gato Ay mira, cielo, ¿no es lindo? Adelante gatito, mastícalo Sí señor Lo está disfrutando mucho No seas tímido El pobrecito escupió una bola de pelo Dame un pañuelo desechable Ay no es una bola de pelo Es ese horrible ratón Te diré algo cielo Lávalo y lo intentaremos de nuevo Ese gato debe tener hambre Nadie lo hará No soy un ratón de Disney Soy un cruza de un gato blanco antropomórfico Muy bien Mariana Dale sus 500 pesos No podré hacerlo Victoria Me van a matar Toda esa chamba de la comida de bebés Me dio hambre Me comí los 500 pesos Eres un idiota Imbécil Inútil gusano de mierda Cuando terminen con esos platos Podrán aspirar la alfombra Podar el césped Pintarla cerca Y lavar el gallinero ¿Entienden? ¡Abró! ¡Abró! Gracias.